Pero esta persona, pues, ha querido ocasionar una tremenda torre en la vida de esta persona. ¿Por qué lo hace? Por venganza, por celos, no celos de amor. No, porque aquí hay una persona muy tóxica que no lo puede ver feliz a tu persona. Se entera de tu venida, de que tú llegas, de que tu persona está muy enamorada de ti. Y lo primero que a esta persona hace es tener rabia, celos, sentimientos encontrados, porque dice, ay, con ella sí está feliz y a mí no me hizo feliz. Es una persona muy egoísta, es una persona que ha estado esperando en todo momento que tu persona especial, cuando estuvo de paso con esta persona, le hiciera feliz. Una persona muy exigente, una persona que solamente demandaba para sí misma. ¿Y qué pasa? Que ahora se entera que tú estás en el camino, que tu persona está interesada en ti. Lo primero que provoca es una tremenda destrucción. Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sara Luna Esotérica. Nos vamos a una lectura de amor el día de hoy para ustedes, para ver qué es lo que hay en el alma, el corazón y la mente de tu persona especial, la persona de tu interés, hacia dónde va la relación o la conexión que existe entre vosotros. Para eso te voy a pedir que traigas a tu memoria en este momento a esta persona sin ningún tipo de apego, dolor ni resentimiento alguno para poder conectarme con su energía. Recordarte que estas lecturas son totalmente temporales, no tienen tiempo de caducidad. En el momento que te sientas guiado, guiado por el universo, será el momento preciso para ti. También recordarte que son lecturas totalmente generales para la colectiva. No siempre van a aplicar para todo el mundo. Si esto aplica para ti bien, si no entrega al universo, no pasa nada. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que está pasando en este momento en tu persona especial. ¿Qué es lo que siente por ti? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede entre ustedes? ¿Ok? Bueno, aquí me está mostrando primeramente. Ok. Aquí hay alguien que de repente le faltó valor. Valor para decirte las cosas. Valor para decirte lo que siente. Esta persona es un poco complicada o tiene muchos problemas, dificultades con respecto a un entorno. Esta personita en algún momento siento que puede haber tenido algún tipo de problema y que no te lo haya dicho. Tal vez que no te haya hablado tiempo, no te haya confesado algo. Yo veo que una persona que está muy triste en este momento, como que le da vueltas en su cabecita muchas cosas, ¿no? Como que abre los ojos y dice, pues yo creo que debí de haberle dicho la verdad de lo que estaba pasando en mi vida. Me faltó el valor para decirle que realmente estaba en una situación de solucionar algo, un problema, una dificultad, por el cual yo no podía darle el tiempo que ella o él requería. Entonces yo siento que esta persona en este momento es alguien que quiere mostrarte como cierta valentía, pero tal vez sea tarde, porque yo siento que las cosas pueden estar en este momento muy lentas o puedan haberse quedado varadas en medio del camino, porque esta persona quiere tener un renacimiento amoroso contigo. Pero el problema es que por más que lo intenta, siente que todas las cosas están en contra o todo le sale mal, que no puede en este momento, o ha tomado una distancia. Yo veo a alguien que en este momento está muy distanciado de ti, pero esta personita se siente muy triste en este momento porque siente que todo a su alrededor le está saliendo mal, nada reverdece a su alrededor, los cambios que tiene para esta persona cada vez siente que son más negativos en vez de positivos. Esta persona está muy negativa con respecto a la relación de ustedes porque yo siento que es alguien que en algún momento pudo haber cometido un error, puede hacer que se haya callado o no te haya dicho cosas o cosas que estaban pasando a su alrededor. Es alguien muy apegado posiblemente a amistades o personas que lo están rodeando. Me muestran que esta personita también es alguien quien sabe que tú fuiste sincero o fuiste sincera en todo momento. Y esta persona dice, yo no he sido recíproco contigo, yo te he fallado, yo debí confesarte o decirte las cosas, lo que estaba pasando en mi vida en este momento, pero no te lo dije. Ahora te admiro mucho, sé que tú eres una persona transparente, pero yo no estuve a tu altura, dice esta persona, yo me comporté mal contigo. Lamento mucho el haberte mentido o el haberte ocultado las cosas. Ahora quiero decirte, dice esta persona, que te extraño muchísimo, que no sé cómo arreglar las cosas, lo que pasó, los malos entendidos. Quiero que sepas, dice esta persona, que las cosas no son como tú las piensas. No, que tú me estás juzgando mal, que hay cosas que tú no sabes de mi vida, hay cosas que no te conté, que no te confesé, y tú no sabes por qué motivo yo estoy donde estoy. Quiero decirte, dice esta persona, de que realmente te extraño, te extraño muchísimo, y no sé qué hacer porque tengo que callarme cada día, mis sentimientos, agacharme la cabeza, hacer que no existes, y eso me está doliendo demasiado, dice esta persona. Pero vamos a seguir viendo las cartas, por qué motivo esta personita se siente tan mal, qué fue lo que hizo mal, cuál fue su error, y qué es lo que va a hacer esta persona a futuro próximo. Así que vamos a ver, muéstrame, por favor, guías y maestros, por qué esta persona siente que no dijo la verdad, qué es lo que realmente ha ocultado. Vamos a ver, ¿ok? Me muestran alguien que en este momento está rodeado de una segunda persona, que está alrededor de él o de ella. Te puedo decir que esta personita en este momento quiere como sacarse de encima a alguien que está siempre detrás de él o de ella. Usted puede estar hablando de un familiar, de un pariente, o de incluso de una expareja que no lo quiere soltar. No siento que sea alguien que te haya mentido o que se ha casado, no, pero siento que es alguien que tiene algo por resolver o que alguien lo está presionando, alguien le está diciendo, mira, no te vas a ir con otra persona, tú tienes que responderme a mí por algo o algo hay que solucionar aquí. Entonces yo siento que esta persona puede ser que no te haya contado las cosas. Que todo se haya terminado de una manera tal vez como esta persona no quería, porque esta persona no quería terminar contigo, pero aquí hay alguien que puede haber puesto obstáculos en el camino. Siento que hay una persona que está atrás de tu personita especial. Esto puede estar hablando más que todo de una expareja o alguien que está en su entorno, en su trabajo, que ha estado poniendo obstáculos. Yo siento que es alguien que ha tenido la intención de que ustedes dos terminen. Es lo que me están mostrando aquí, ¿ok? Yo veo que en este momento tu persona especial está muy molesto por las cosas que ha pasado, por los malos entendidos, por la presión que ha ejercido una tercera persona sobre él o sobre ella, porque aquella es una tercera persona, te tengo que decir. Y la persona es como que está harto de toda esta situación, de que siempre se está metiendo en su vida, de que no te dejen en paz a ti o no lo dejen en paz a él. Pero vamos a ver, ¿ok? Vamos a las cartas del tarot para clarificar bien esta lectura, por qué motivo está sucediendo toda esta situación entre ustedes. Qué malos entendidos, qué es lo que está sucediendo en este momento, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a manejar las cartas poniendo la intención, pidiéndole a los guías y maestros que me muestren en este momento, la situación actual, cómo está esta persona con respecto a ti, porque me muestro que es alguien que está muy dolido por lo que ha pasado y realmente quisiera arreglar las cosas contigo, pero tal vez sea tarde para arreglarlas. Esta persona siente que te ha fallado, siente que te ocultó cosas, siente que te mintió. Pero en algún momento esta persona tuvo que apartarse de ti porque me están diciendo que alguien ejerció presión, alguien lo hizo separar de ti, posiblemente sí, porque esta persona no te había confesado la realidad, las cosas, lo que realmente estaba pasando con alguien más. A mí, mira, me está mostrando aquí una persona que estaba siendo o ha estado siendo manipulado por alguien que estaba atrás, ¿no? Esta persona no te dijo de que había estado con una persona, que para algunos puede ser el ámbito laboral. Había un secreto escondido. Alguien te estaba guardando un secreto y es que aquí había habido una relación anterior a escondidas, me dice, con alguien más. Y cuando tú conoces a esta persona, es como que no te hubiese dicho la verdad. Pero, ¿por qué motivo sale ahora a relucir estas cosas? Porque yo siento que esta tercera persona, quien no está con tu persona, pero me está diciendo que es alguien que cuando se enteró de la relación que habían de ustedes, vino, saltó como si fuera, ¿cómo te puedo decir? Es como una víbora venenosa que saltó para meterse en medio de los dos. Es lo que me están marcando mucho aquí. Vamos a seguir con las cartas entonces. Es que esta persona se enteró que tu persona especial quería estar contigo o que quería una relación contigo. Pero te tengo que decir que esta persona, yo veo que es alguien que pudiera ser ya, formar parte del pasado. Puede ser que incluso ya haya habido un hijo o familia, pero tu persona te ocultó cosas, sí, te las ocultó, porque es posible que estabas cerca, o viviendo cerca, o trabajando cerca, o todavía hay como un vínculo, que pudiera ser de familia, ¿no? O para otros un vínculo laboral. Y esta persona no podía dejar de ver a esta persona, pero no con fines amorosos ni nada, porque tu persona especial quiere a quien quieres a ti. Pero te ocultó que estaban viendo por algún tipo de vínculo laboral, me dicen por allí, viéndose con esta persona, o hablando, y no quería que tú te enteres de que había habido una relación por aquí. Me muestran también que esta persona puede haber estado casada en el pasado con alguien con quien puede haberse ya divorciado, pero esta persona, pues, ha querido ocasionar una tremenda torre en la vida de esta persona. ¿Por qué lo hace? Por venganza, por celos, no celos de amor. No, porque aquí hay una persona muy tóxica que no lo puede ver feliz a tu persona. Se entera de tu venida, de que tú llegas, de que tu persona está muy enamorada de ti, y lo primero que a esta persona hace es tener rabia, celos, sentimientos encontrados, porque dices, ay, con ella sí está feliz, y a mí no me hizo feliz. Es una persona muy egoísta, es una persona que ha estado esperando en todo momento que tu persona especial, cuando estuvo de paso con esta persona, le hiciera feliz. Una persona muy exigente, una persona que solamente demandaba para sí misma. ¿Y qué pasa? Que ahora se entera que tú estás en el camino, que tu persona está interesada en ti. Lo primero que provoca es una tremenda destrucción por medio de calumnias, de mentiras, de artificios para separarte de tu persona. Es lo que me están diciendo, ¿ya? Vamos a seguir. Veo una situación para algunos que pudiera tener que ver incluso con trabajos amarres, de magia. Esta persona es muy tóxica, muy kármica. No es una persona que esté casada en este momento con tu persona. Pudiera tratarse de una pareja, por supuesto. Puede tratarse de una relación que tu persona puede haber tenido a escondidas, ¿no? Puedo haber pasado esto incluso mientras que esta relación, aún cuando no te puede haber conocido, no haya estado contigo. Ahora, otro caso puede ser de que tú ya estás en un tiempo en una relación con esta persona y en algún momento haya pasado algo, una especie de desliz. Más siento yo. La energía me dirige hacia una vieja relación que puede haber tenido que una persona muy tóxica no lo ha querido soltar, muy envidiosa, muy egoísta, pero me dice que tu persona cerró el ciclo con esta persona, pero esta persona se la tiene agarrada contra él o contra ella. ¿Por qué no lo quiere ver feliz? Porque esta persona es muy infeliz, es una persona muy obsesiva, muy egoísta y hay personas así, les digo, mis amores, que no tienen necesariamente que formar parte de un vínculo que puede hacer que ya haya sido alguien del pasado, pero son personas muy egoístas, ¿no? No son felices, son terriblemente infelices, entonces no pueden ver feliz a nadie y menos ver a tu persona y que tú hayas llegado y verte en medio del camino y es posible que te haya querido sacar del camino, por supuesto, pero vamos a seguir viendo, ¿ok? Muéstreme, por favor, lo que siente realmente la personita especial por mi consultante. Tu personita está muy enamorada, de ti, siempre te he amado a ti o desde que te he conocido, pero lamentablemente aquí se metió la ex de tu persona especial para destruir la relación con mentiras, con cuentos y si haya habido algo que tu persona no te haya contado y no te haya dicho, oye, mira, disculpa, pero la persona que tú ves allí es una expareja mía o yo estuve con tal persona porque yo siento que pudiera ser esta persona como una enemiga tuya y que tú de repente te enteres, ay, tú has estado con tal persona, con esa persona que tanto me odia, entonces es posible de que tu persona se haya callado, que no te haya dicho nada y esto se haya prestado a malos entendidos porque de repente sale a la luz un romance que puede haber tenido en el pasado tu persona y que justamente está trabajando con la misma persona. entonces eso ha sido un punto detonante para que tanto tú como esta persona hubiera un conflicto, una pelea, ¿no? Entonces yo siento que tú puedes haber tomado la decisión de apartarte de tu persona queriéndolo, amándolo mucho igual que tu persona porque esta tercera persona se encargó de sacar a la luz cosas que eran del pasado, que nada tenían que ver en estos tiempos, en este momento, en este presente, pero lo hizo con la mala intención de que tú termines mal porque te puede odiar esta persona de odiarte y yo siento como que tiene mucho resentimiento, mucho rencor cuando tú no le quitaste nada, cuando tú viniste, apareciste y esa relación que tenía tu pareja con esta persona del pasado ya estaba rota, por eso está la torre aquí. Entonces dijo, ah, ya, y ahora conoces a esta otra persona y crees que tan fácil voy a dejar que tú estés feliz y sonriendo por ahí después de lo que me hiciste porque esta persona considera que tu persona le hizo mal y te tengo que decir, me están diciendo mis días que es una persona de obsesiva, tóxica y medio narcisista. Entonces es la víctima de todo, tu persona especial es el malo y ella es la buena o puede ser, no interesan los géneros aquí. Entonces siento como una energía muy negativa, muy densa de envidia, envidia, morirte, envidia, te envidia, ¿por qué? Porque tu persona te ama a ti, por ese motivo. Esta persona no ha superado la ruptura que tuvo con tu persona, y se muere de rabia y de envidia, es una persona que se lamenta y dice, no, porque yo lo tengo que ver feliz, yo no lo puedo ver feliz, yo todavía lo quiero retener o lo quiero solo, no lo quiero con ella. te digo, entonces, ¿qué pasa de que tu persona, esta persona, la tercera en discordia, lo ha visto feliz contigo, lo ha visto, que como que se sintió tan feliz de conocerte, de estar contigo, que lo mismo no fue con la expareja y este pareja arde de rabia y dice, no, dice, no, yo no, yo no te voy a dejar ser feliz, no, no te dejo que te salgas de mi vida, yo quiero regresar y yo quiero fregarte la vida, porque no va a ser tan fácil que tú agarres y te vayas y luego me dejes o verte feliz mientras que yo me siento triste por la ruptura, entonces, eso es lo que yo estoy viendo, la envidia desmedida de una persona totalmente tóxica, enferma, que no lo quiere dejar en paz. Tu persona, en este momento, tú de repente has sentido que tu persona no ha sacado cara por ti, tal vez, yo siento como que tú puedes haberte molestado porque le puedes haber dicho mientras que tu ex me está haciendo la vida imposible, tú te quedas ahí sentado sin hacer nada, sin decirle nada y tu persona te haya dicho es que yo no puedo hacer nada porque es la madre de mis hijos, eso fue el punto de mierda que hizo que tú terminara esto, dijiste, y tú dices que me quieres y vas y le apoyas a la madre de tus hijos que me vinieron a joder la vida, cuando tú ya te divorciaste hace varios años, cuando tú ya te separaste y viene a meterse esta en la relación que existe entre tú y yo y eso es algo que te hizo pensar a ti que esta persona no te amaba realmente, pero las cosas no son así, me dice el corazón de que para, para, tú para esta persona eres el amor de su vida, pudiera ser que haya una conexión de alma y ama gemela aquí y tú ya has pensado que esta persona no te ama porque siempre era prioridad a la expareja que ya no pinta nada en su vida, entonces, yo te digo una cosa, hay una conexión muy bonita entre tú y tu persona, muy mágica, una, yo siento que de alguna manera tú eres como una persona mucho más inteligente en el sentido de que, de que tú actúas sigilosa, tú actúas callado, callada, tratando de guardar siempre la compostura, el equilibrio, pero llega de un punto en ver que esta persona pues está ahí siempre dejándose manipular por la expareja que esto a ti te ha molestado demasiado y esta persona viene a decirte no, pero es que yo te amo a ti, yo no amo a mi expareja, no, ya forma parte de mi pasado, te jura y te perjura y te perjura, pero lo que tú no le perdonas a tu persona es la mentira porque el no decir también la verdad y no decir las cosas también es una manera de mentir, el ocultar cosas es una manera de mentir porque tú le diste tu confianza a esta persona para que tú te enteres que todavía sigue yendo a la casa de la ex, o sea, por motivos de, y tal vez ni siquiera haya hijos, para todos no va a haber familia, pero es una expareja con quien tuvo una relación muy tóxica y es como que todavía se tiene que cruzar en medio del camino por una situación laboral, para algunos casos esto va a aplicar, no para todos, si esto aplica para ti déjamelo en los comentarios corazón, porque me dicen aquí de que eso se prestó a malos entendidos y tú no le perdonas a esta persona el no, el haberte ocultado las cosas, el no haberte dicho la verdad que todavía estaba trabajando con su, o cerca de su expareja o que su expareja lo estaba acosando, entonces tú no te enteraste de esto, te enteras de repente por bocas de otro, por chismes y lo primero que has pensado que tu persona no te haga matir y es como, como que tú te sientes fuera, fuera de la partida, como diciendo, yo soy la que más he perdido porque yo me quedé afuera en el más profundo de los inviernos, me siento mal y ahora te tengo que decir una cosa, tu persona especial tampoco se siente la mil maravillas, todavía quisiera poder comunicarse, me dice, pero sabe que las cosas están muy complicadas ahora porque esta tercera persona se metió con cizaña, con toda la malicia de separarlos y posiblemente haya metido trabajos, no pudiera ser que en algunos casos sí, pero te digo que tu persona realmente ha sido o se ha comportado de una manera muy inocente con respecto a la situación de la expareja porque jamás se imaginó que lo que quería la expareja era hacerlo pelear contigo porque eso es lo que ha querido la expareja, mira la rabia, mira los celos que tiene la expareja, te dije que es una persona muy tóxica y qué pasa de que cuando te ve con tu persona especial sinceramente, así te lo digo, esta persona revienta de rabia, de cólera, se agarra la cabeza y dice, no, que yo no le puedo ver feliz, si yo me hizo la vida miserable y le acusa a tu persona porque es una persona narcisista, tu persona especial va a ser el malo, ella va a ser la buena, las energías te tienen de géneros y esta persona siempre se justifica, se justifica, se justifica hasta su, es como alguien que, como te puedo decir, como que se agarra la cabeza y hasta le duele la cabeza de cólera, de la ira que hace porque no, no dice, no, no, ¿por qué te tengo que ver feliz con la otra? ¿Por qué tienes que estar con la otra? No, 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 entonces no quiere aceptar, no quiere aceptar, incluso sabe que si en este momento tú te has peleado con tu, con tu pareja, y tu pareja va a venir por una reconciliación y la ex pareja lo sabe y no lo soporta y no quiere verte junto a tu persona, pero yo te digo una cosa, tú tienes cartas de reconciliación, reconciliación con tu personita especial, con esta persona que en algún momento te ocultó muchas cosas, no siento que tenga maldad tu persona o siento más bien como una torpeza, que si puede haber cometido un desliz, también pudiera ser en algunos casos, pero no es en todos, ¿ok? Yo veo que esta persona quiere cambios, esta persona quiere venir cambiado, cambiada, quiere que las cosas sean diferentes entre ustedes y no al punto de ser mucho más comunicativos, de hablar siempre, de comunicarse, incluso hablar de las situaciones que yo siento que esta persona ha sido muy reservada contigo, ha sido muy poco de expresarte, de decirte lo que está sucediendo realmente, como dice, a nivel, ¿no? cómo te puede decir laboral o pudiera ser como te dije de una vieja amistad o una vieja relación, entonces esta persona no te quiso decir la verdad, te ha ocultado cosas y es verdad que se prestaron a malos entendidos, pero esta persona sí tiene sentimientos y quiere arreglar las cosas y quiere saber cómo puede arreglar las cosas, vamos a ver pues si es que se va a arreglar porque yo veo una reconciliación que puede venir a puertas, que no va a ser tan fácil porque tú ya perdiste la confianza en esta persona y sobre todo ¿cómo es que no vas a perder la confianza si me dicen que a tu teléfono o a tu número te llamó esta persona, te escribió un mensaje, no reveló su nombre pero como que me dicen que esta persona se prestó para hablar mal, hablar mal de tu persona y para hacerte pelear, es lo que me están diciendo, entonces tú no perdonas que esta pareja venga con otros nombres así no se pasa por otra persona y tú eres consciente y tú sabes de que la pareja no lo suelta o el ex no lo suelta y eso es algo que a ti te molesta tremendamente y lo ves como una traición, entonces vamos a ver qué más nos quieren decir los seres de luz aquí, los guías y maestros con respecto a tu situación, antes de todo quiero decirles los signos más resaltantes que veo, veo Tauro, veo Libra, veo cáncer, Capricornio, veo aquí Aries, Géminis, Libra, veo mucho Libra aquí, Tauro, Pisces, Pisces está aquí también, Scorpio también me dice, ok mis amores, bueno puede ser cualquier otro signo zodiacal también, pero vamos, vamos, vamos a ver qué más nos quieren decir los guías y maestros con respecto a esta situación, ok, vamos a ver, vamos a ver si hay posibilidades de un regreso, si hay posibilidades de que esta situación se arregle, yo te diría una cosa, si esto aplica a tu situación, no le des el gusto a la gente que quiere separarte de tu persona, sobre todo a una ex dolida, a una ex que, porque yo te voy a decir una cosa, yo no siento que tú te hayas metido en medio del camino, yo siento que tu persona ya se había divorciado o ya se había separado o ya había roto la relación con una persona muy obsesiva, me dicen obsesiva, salto una cartita, muéstrame por favor guías y maestros, lo que viene futuro inmediato entre mi consultante y su personita especial, lo que viene pronto, pronto, entre mi consultante y su personita especial. Ok, tu persona está pendiente de ti, está observando, está tratando de poder hablar, llegar a una conversación contigo, aquí va a haber una comunicación, esta persona tiene ese deseo de comunicarse contigo, de hablar contigo, pero quiere hablar de una manera diferente, esta persona no quiere pelear contigo, quiere todo lo contrario, quiere invitarte a salir a un bonito lugar, esta persona desea de que tú le des la oportunidad de poder hablar, de poder arreglar las cosas y de formar un vínculo muy, me dicen, muy sólido contigo, esta persona tiene buenas intenciones, sobre todo de una solidez en la relación, por eso te va a pedir esta persona el conversar, el hablar, pero hablar civilizadamente, hablar en una conversación, en una buena conversación, con un buen almuerzo, con una buena comida, esta persona tiene esa intención, me dicen, porque no se va a rendir y no va a dejar que terceras personas que ya no pintan nada en su vida, destruyan esta relación, esta persona se va a esforzar y tú te lo vas a creer, porque tú vas a ver un cambio en esta persona, un cambio de repente, repentino, de alguien que dice, yo voy a esforzarme, yo voy a poner de todo por la conexión, por la relación que tengo contigo, porque yo no te quiero perder, dice esta persona, no te quiere perder, no, porque esta persona quiere tener esa, esta, ¿cómo te puedo decir?, este legado, este árbol que habla más que todo como de solidez, esta persona quiere enraizarse contigo, tener una familia contigo, darse una nueva oportunidad contigo, es lo que quiere esta persona, pronto, pronto, una comunicación vas a recibir, muy pronto, está la carta, está, y no solamente conversarse, sino salir con esta persona, es lo que me dice, ok, mis amores, bueno, vamos entonces a las iniciales, iniciales de tu persona especial, es increíble el cambio de esta persona, esta persona cambia drásticamente, me dice, porque, el sentir tan solo de que pueda haberte perdido para siempre, aunque en este momento yo siento que tú puedes estar muy molesta con esta persona, siento como una molestia, un fastidio, que mucho más puede decir, pero Sarita nunca me dijo la verdad, estaba todavía saliendo con la ex, o se estaba viendo con la ex, yo me enteré, y te voy a decir una cosa, cuidado porque acá hay artificios y mañas, me dicen, de esta persona, no de tu persona especial, sino de la expareja de tu persona, para que tú pelees con él, o ella, entonces, esto ha sido armado, más que todo armado, es lo que te digo, por eso ten mucho cuidado, porque cada caso es diferente, estate muy atenta a lo que realmente sucedió, es lo que me dice, vamos con las iniciales, ok, de tu personita, tengo la letra E, la G, la G, la G, Z, primer nombre, segundo nombre o el apellido de tu personita especial, la persona de tu interés, vamos con la preguntita al péndulo, ¿ok? Pueden hacer una pregunta de salud, trabajo, economía, vamos a ver, muéstrame por favor guías y maestros si es un sí o no la preguntita de mi consultante, vamos a ver mis amores si es un sí o no, ¿ya? Bueno, tu respuesta es un sí, a la pregunta que has hecho, tus seres de luz quieren decirte que es un sí, ¿ok? Así que, bueno, amores míos, es todo lo que tengo para ustedes, si les gustó esta lectura regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y también invitarlos a suscribirse a mi canal Luna de la Emperatriz 77 donde tengo vídeos muy interesantes que les pueden servir de guía o de orientación, también aquellos que desean comprar el súper gracias, aquí yo los anuncio con nombre y apellido y los publico también en mi sección de comunidad, quiero agradecer ahora a Irma Murillo, gracias corazón, gracias Irma por tu por tu súper gracias, estoy muy agradecida de verdad a todas las personitas que me regalan súper gracias, acá yo los anuncio con nombre y apellido, los publico también en mi sección de comunidad, ya agradecí anteriormente a Yulisa Mondragón y también a María Ángel, ¿ok? Son las tres últimas que me han enviado súper gracias, así que los estoy publicando recién en mi sección de comunidad, los quiero mucho mis amores, será hasta la próxima, bye, bye.